ah chicos ya empezó qué tal chicos te saluda tu anfitrión el profesor dan álvarez del curso de historia del perú no te olvides producciones genes 2020 trae para la comunidad de sus hogares los cursos virtuales de historia del perú para ti primero de secundaria muy bien el tema que vamos a avanzar el día de hoy muchachos son los primeros pobladores en américa repito los primeros pobladores en américa para ello vamos a utilizar primero nuestro material genes vamos con estos material genes no te olvides vamos a la página 193 en el cual vas a tener tu lectura recuerda que en esta lectura que es acerca de ferentina mellino nuevamente y un poco de alas hárdica dedicarle de 10 a 15 minutos si antes de ver nuestra clase del día de hoy ok muy bien para ellos han elaborado una gran cantidad de esquemas de imágenes muy interesantes pues no para una mejor comprensión muy bien muchachos vamos a darle play entonces a la clase del día de hoy sí play muy bien chicos iniciamos clase del día de hoy hablamos de primeros pobladores de américa muy bien iniciamos vamos a ver un poco hacia el poblamiento americano recuerda que el prehistoceno final como hemos mencionado en las glaciaciones la era el en el cual la cuna el hombre y va a ir a los continentes no todo esto surgió según la prehistoria en el palo superior quien fue el hombre que llegó a américa fue el homo sapiens no el hombre ya evolucionado no te olvides muy bien sigamos recuerda para cerca de las teorías vamos a vivir entre teorías científicas y la teoría creacionista que se refiere a la parte religiosa no teorías científicas tenemos al autoctonista el inmigracionista a la asiática oceánica y el austral vamos a ver nuevamente ya lo conoces la teoría autoctonista de florentino mellino no con su obra cumbre la antigüedad del hombre de la plata o el río de la plata antes de este señor el precursor o el antecesor de esta teoría no te olvides es el señor león en lo con la obra el paraíso en el nuevo mundo este señor el señor amellino propuso que la cuna de la humanidad donde era era en américa que el hombre surge en américa en la era terciaria no nos muestra incluso son una cadena evolutiva el tetraport homo el tric pro homo el dipro homo y el prot homo llegando al homo pampeanos todos estos todas todas estas especies fueron antecesoras al hombre sigamos tenemos a la teoría a las teorías inmigracionistas iniciando con la asiática de álex hardica el precursor de esta teoría de álex hardica fue el señor josé de acosta con su obra historia natural y moral de las indias álex hardica que propuso no propuso que el hombre de la asia va a llegar a américa del norte el hombre de la siberia llega a alaska no por donde por el ismo de berin no que una distancia de 90 kilómetros aquí en la imagen nuevamente podemos observar el cruce entre asia y américa no todo surge en el pleistoceno final y durante la glacia wisconsin se genera un puente de hielo en el famoso estrecho de berin no aunque en ese momento era el ismo de berin luego tenemos a la teoría oceánica planteado por paul vivet francés el compara el hombre de oceanía con el hombre americano para explicar el poblamiento de nuestro continente el hombre de oceanía hace referencia al hombre de la polinesia y de la melanesia cuál es la ruta que va a tomar el hombre de la polinesia y de la melanesia a través de las piraguas de las balsas va a llegar hacia el continente americano todo esto impulsado por las corrientes marinas no te olvides que las balsas se les llaman en ese momento de las famosas piraguas el hombre de la melanesia el hombre melanésico no es el hombre de nueva guinea que va a llegar a américa central y américa del sur nuevamente la ruta que toma es el océano pacífico gracias a las piraguas y gracias a la corriente ecuatorial luego tenemos el hombre de la polinesia el origen polinesico comparando a los maurís con muchos pueblos en américa del sur la ruta que se toma es nuevamente el océano pacífico la herramienta son las piraguas y el factor geográfico la corriente ecuatorial luego tenemos a la teoría australiana dada por el señor méndez correa portugués él compara el hombre de australia con el hombre de américa del sur para ser preciso con las tribus de los ya chan con unas que son tribus que se encuentran en la parte de la patagonia o la tierra del fuego que es el territorio más al sur de américa del sur con quien lo compara con el hombre de la isla de tasmania o el hombre de australia cuál es la ruta que plantea él dice que el hombre surge sale de australia va a pasar por las islas de auclán macquaire y va a llegar a la antártida pero debido al al intenso frío que ocurre en esta zona dice el señor méndez correa que aparece un clima óptimo o en latín un optimus climático de la temperatura va a aumentar un poco y va a permitir que el hombre pueda viajar no por la antártida aunque esto la verdad es improbable pero bueno es la teoría de méndez correa y a partir de la antártida ya llegaría al territorio de américa del sur no al territorio de de la tierra del fuego o de la patagonia que le actualmente le pertenece a chile y argentina aquí podemos ver nuevamente una imagen el resumen de todas las migraciones de todas las teorías del poblamiento americano recuerda que la conclusión del poblamiento americano es que hay diversas rutas no la asiática la ruta de la polinesia la ruta de la melanesia y la ruta australiana australiana y no te olvides que incluso hay más teorías que complementan cada una de estas que son las teorías base o las pil y los pilares no para explicar el poblamiento americano muy bien ahora pasaremos a explicar el hombre de clobis y folson que se dice que son las tradiciones líticas confirmadas según los arqueólogos según los arqueólogos más antiguas de toda américa en realidad son puntas de armas líticas herramientas hechas de piedra recuerda líticas que se encontraron en la zona de eeuu el hombre de clobis que tiene una antigüedad de 11.000 años antes de cristo en esta zona se encontraron puntas líticas acanaladas de 10 a 12 centímetros de largo son bifaciales y filudas y se utilizaban eran utilizadas para cazar mamuc lanudos luego tenemos al hombre de folson con una antigüedad de 9.000 antes de cristo estas puntas de lanzas líticas acanaladas de menor tamaño no a las de clobis eran utilizadas para cazar bisontes lanudos como puedes ver en la imagen superior tenemos una punta clobis y en la pantalla inferior una punta de folson no este por mucho tiempo se creyó que era estos señores eran los hombres más antiguos de américa por eso el poblamiento americano se hablaba que tenía una edad de 12.000 11.000 como decía hardica pero hoy en día sabemos que no es así que el poblamiento americano tiene una mayor antigüedad en esta imagen podemos ver no los animales que cazaba el hombre de folson y el hombre de clobis no los mamuc lanudos y los bisontes lanudos y el proceso de la cacería no te debes olvidar que se realizaron este tipo de armas no líticas hechas de piedra tenían que ser filudas no ya que tenían que atravesar la grasa el pelaje de estos animales y no te olvides que el hombre no cazaba solo cazaba en conjunto no en las famosas bandas al inicio muy bien para finalizar tenemos un cuadro con los vestigios o los restos más antiguos de américa tenemos al hombre de taber o mejor dicho el niño de taber que se encontró en canadá con una antigüedad aproximada de 60.000 años tenemos al hombre de texas que se localiza en eeuu con una edad aproximada de una antigüedad de 40.000 años al hombre de yucón que se encontró en canadá con una antigüedad de 37.000 años aproximadamente el hombre de monteverde en chile con una antigüedad de 30.000 años el hombre de santa rosa en eeuu con una antigüedad de 24.000 años el hombre de la pacoya en méxico con una edad o con una antigüedad de 24.000 años el hombre del bosque en nicaragua con una edad de 24.000 años también el hombre de jovo en venezuela con una antigüedad de 14.000 años y tenemos para finalizar el hombre de ayacucho que se localiza en el perú con una edad de antigüedad aproximada de 14.000 años antes no son los restos digamos más actuales según los estudios de los arqueólogos mencionando la antigüedad de cada uno de ellos no entonces descartamos que el hombre más antiguo se tenga una antigüedad de 10.000 o 12.000 lo que se hablaba en clobis y folso no pero igual se siguen estudiando estos hombres ya que no se no se olvida la importancia de las armas líticas que se obtienen en esos centros muy bien muchachos eso ha sido todo por el día de hoy gracias y atento a tu clase para que reservas la parte práctica nos vemos qué tal chicos interesante la clase no bueno hemos visto nuevamente un resumen acerca de todas las teorías nuevamente del probleamiento americano y agrupamos una información muy interesante no acerca del hombre de clobis y el hombre de folso en el cual se van a encontrar diferentes herramientas líticas puntas de lanzas no de diferente tamaño y forma que servía para cazar diferentes tipos de animales no la famosa megafauna tenemos ahí al mamugladudo al bisonte también bueno ahora vamos a nuestro material no te olvides vamos a la página 193 de nuestro material genes vamos a desarrollar de dos a tres preguntas mira qué te parece vamos a la pregunta 2 dice identifique el personaje de la figura qué personaje tenemos ahí al señor león de pinelo el precursor el antecesor de la teoría autoctonista no ya que este señor también mencionaba de que la cuna de la humanidad o el hombre probablemente proviene de américa justo en la parte de la amazonía o de la selva del perú pues no en la pregunta 3 vamos a ver una imagen no de américa del sur y nos dice no señala el país donde apareció la humanidad según florentina mellino mira seguimos en la teoría autoctonista según florentina mellino no te olvides y la cuna de la humanidad sería américa pero para ser más preciso sería el país de argentina no ya que en las pampas argentinas se va a desarrollar la vida el famoso homo pampeanos en la era terciaria muy bien muchachos no te olvides que el contenido la parte práctica no se pasará a hacer en la plataforma zoom toma mucha atención va a ser van a ser clases muy interactivas muy interesantes no nosotros finalizamos con nuestra tarea para cerrar este proceso de aprendizaje no te olvides vamos a la tarea vamos a la página 194 y 195 de nuestro libro 194 y 195 qué preguntas vamos a tener para la tarea la pregunta 2 va para ti pregunta 3 pregunta 5 pregunta 7 pregunta 8 pregunta 9 pregunta 11 12 13 y 15 si ahí tienes todas las preguntas para tu tarea bueno sin más que decirte muchachos cuídate bastante ya sabes a cuidar la salud en estos tiempos será hasta otra oportunidad nos vemos muchachos cuídate bye bye